muchas veces se hablan de los numerosos problemas que son bastantes que está viviendo chile actualmente a nivel interno la delincuencia la corrupción la pobreza la masiva alza de precios todos temas muy importantes pero para bien o para mal esto lamentablemente no se queda solo a nivel local sino que también estos problemas se están extendiendo a nivel internacional y en particular chile acaba de sufrir un escándalo con la unión europea que es algo así más bien como un incidente diplomático al mismo tiempo que problemas económicos asociado a uno de los nombramientos importantes que hizo el presidente boric particularmente el subsecretario jose miguel ahumada asociado a relaciones internacionales a nivel económico y porque esto es importante porque este señor está por su cuenta que es bastante joven y lo nombraron a dedo está asociado a una serie de actos que están dinamitando la relación internacional de chile con la unión europea está generando una serie de problemas y al mismo tiempo alguien muy cercano a él dentro de su misma subsecretaría está vinculado a acusaciones de maltrato y hostigamiento o sea de acoso nosotros lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecerle a las suscriptoras jacqueline romero e isidora que se invirtieron a las suscriptoras más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias se los agradezco mucho mi gracia aporte como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por cripto monedas o un aporte de swap por peito o por la comunidad de youtube pueden decir hacerlo mirando comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales una crisis internacional así como se puede ver lo que está ocurriendo por culpa de este subsecretario ahora porque esto es importante porque todo esto comienza asociado al subsecretario jose miguel ahumada que le están pidiendo la renuncia desde distintos sectores políticos desde la centro izquierda hasta también a sectores de la derecha del centro político ahora la pregunta es por qué qué es lo que ha hecho este señor en gran medida se le está acusando que es incompetente y que está dinamitando las relaciones internacionales porque ha ocurrido una serie de cosas por un lado se ha reunido con grupos que se llama chile mejor sin tratados de libre comercio que son grupos cercanos a la izquierda más radical que buscan empezar a encerrar un poco económicamente a chile empezar a salirse o limitar mucho los tratados de libre comercio que han hecho que chile sea un país competitivo a nivel mundial y por lo tanto generando bastantes problemas económicos con eso y está vinculado al crecimiento del estado y por qué esto es contradictorio porque este señor se supone que está asociado a las relaciones económicas internacionales o sea a un tratado de libre comercio y mandaron a alguien ahí para dinamitar todo eso una cosa son las reuniones otra cosa son también los actos porque este señor ha estado vinculado a escándalos que la unión europea se está quejando por intentar modificar tratados que ya se habían negociado y de la nada cambio de opinión que se dio y en la práctica es para hacer más disposiciones que buscan aumentar el rol del estado y por lo tanto limitar el libre comercio en la práctica son todas disposiciones con las cuales está interviniendo en tratados internacionales que ya están incluso acordados sólo porque quiere que el estado de chile pueda tener mayor intervención en la economía o sea que los políticos puedan meter más mano dentro de las actividades económicas tanto nacionales como internacionales una de las cosas que también se han peleado bastante es asociado al tpp 11 ese tratado internacional de libre comercio que ya hemos analizado en el pasado que voy a dejar un vídeo en la descripción en los enlaces que está en la descripción donde se explica con mucho detalle cuáles son las disposiciones y qué es lo que propone dicho tratado y si es bueno o no pero de todas maneras uno de los elementos que más está luchando para modificar de eso que no los dejan porque dicen el tratado ya estás es así entonces lo quieren cambiar es el elemento de que ante intervenciones del estado en la economía tales como expropiaciones o ataques a la propiedad privada de compañías en el tpp 11 se establece que un tribunal internacional puede juzgar al estado que haga ese tipo de ataques contra el libre comercio contra la propiedad ese tipo de actos y ellos quieren que eso no se aplique para chile o sea una disposición que establecería consecuencias para los políticos y los estados que desean atacar la propiedad privada o subir impuestos a grupos justamente emprendedores de empresas etcétera esa parte que es la que pone un límite encadena un poco el poder de los políticos para abusar por sobre los trabajadores los emprendedores quieren eliminar eso entonces medio todo ese tipo de controversia a la vez de que están poniendo límites y problemas en tratados ya firmados con la unión europea y que quieren modernizarlos pero la práctica es poder permitir que el estado intervenga mucho más en la vida de la población bueno es donde se han dado estos problemas al mismo tiempo que dentro de esa subsecretaría una persona muy cercana a este subsecretario que justamente es el caso del señor fernando sos dorf cercano al subsecretario huma están acusados por maltrato y hostigamiento por denuncias laborales entonces lleno de escándalos no sólo a nivel interno de la organización que no es la primera vez porque ya hemos visto que estos tipos de escándalos lamentablemente se repiten bastante dentro del mundo político sino que también un tema de incompetencia y problemas internacionales que está generando conflictos diplomáticos en gran medida con unión europea pero también con numerosos países y qué pasa que en razón de esto le están viendo la renuncia porque dicen que es incompetente por todo lo que hace que esto simplemente genera problemas que es como poner a alguien que no sea alguien que no sabe de temas económicos internacionales o tratados de libre comercio de acuerdos o negociaciones comerciales y que está generando errores y sabotajes permanentes ya sea propósito o por incompetencia total que una cosa que se pregunta muchas veces del gobierno hoy si es que las cosas que les salen mal la hacen a propósito si simplemente son incompetentes como un debate que se da bastante no no se va un poco en esa dirección y la defensa que han hecho en el gobierno es que yo les gusta tenerlo ahí este señor tan joven y que claramente no está muy preparado para el cargo porque todo lo que están haciendo ahí que es para aumentar el poder del estado intervenir más en la sociedad y al mismo tiempo sabotear temas internacionales va de según ellos con lo que había dicho boric en campaña y es verdad boric también proponía esas cosas pero que boric propusiera esas cosas no significa que sean decisiones inteligentes son malas decisiones uno de los temas que hace a chile un país competitivo a nivel internacional sin tener mucho más de repente llamativo a nivel de producción industrial o grandes de núcleos poblacionales más de incluso los reposos recursos naturales que tampoco tiene tantos así que sean comparativos con países como hay algunos africanos que tienen una cantidad brutal de recursos naturales no está al mismo nivel se empezaba el cobre pero en otras áreas una de las cosas que más llama la atención de chile es el tema de ser un buen intermediario y por qué porque hay tantos acuerdos comerciales que tiene chile que eso hace que todos los países quieran venir a chile usarlo como un intermediario para poder hacer comercio con otros somos como el punto del medio porque tenemos muchos acuerdos comerciales con todos si se sabotea eso que es lo que están haciendo ahora eso va a tener consecuencias bien negativas para el empleo en este país que ya ven una decadencia muy fuerte por el caos que ha habido la delincuencia como también las políticas de estado que ha hecho el gobierno anterior como éste pero va a empeorar aún más y yo sé que muchas veces se piensa que las cosas no pueden empeorar pero hay una cosa y que es una frase que uno siempre tiene que tener en cuenta que las cosas siempre se pueden poner pero uno cree que las cosas están mal no pueden empeorar está equivocado las cosas siempre pueden ser peor y por mucho que las cosas hayan empeorado en esta política que se está haciendo que puede tener consecuencias internacionales y además deja malas consecuencias diplomáticas para chile a nivel internacional que eso también tiene sus secuelas esto va a generar un empeoramiento una baja a nivel económico por lo tanto va a afectar al ciudadano común y corriente porque si ya hay problemas de trabajo si ya hay problemas con los sueldos si ya hay problemas con empresas que se van y quiebran esto simplemente lo va a empeorar entonces es una pésima política ojalá renuncie este señor aunque no lo va a hacer porque lo están protegiendo y va a depender en gran medida de los sectores que están criticando esto que son el sector de la derecha de la centro derecha del centro y sectores de la centro izquierda ver si lo pueden sacar con una acusación o algo porque esto ya no son sólo consecuencias a nivel interno sino que tiene consecuencias a nivel internacional y esas consecuencias no son tan cortas sino que se extienden en el tiempo incluso para los siguientes gobiernos porque la confianza en chile comunes como un país a nivel entero se empieza a mermar y hay que recordar que en el gobierno de sedastián piñera ya se manejó muy mal el tema diplomático internacional fue pésimo y empeoró mucho la imagen de chile a nivel internacional diplomáticamente y con boric parece ser que estamos yendo por el mismo camino y eso de que gobierno tras gobierno distinta tendencia se manejen pésimo a nivel internacional tiene consecuencias pero qué les parece esta situación este escándalo internacional asociado a la unión europea que es tanto económico como político todo eso comenten lo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo nos veremos en el siguiente programa hasta luego no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!